Hola gente, aquí no me traigo García En este caso estamos en un gameplay en directo De Rainbow Six Y bueno, os traigo la misión oculta La misión que se llama, como ponen aquí Artículo 5, que te lo dan cuando completas Todas las misiones, supuestamente son 10 misiones Vale, o sea, 10 escenas de entrenamiento Y cuando te lo pasas todos, creo que con 3 estrellas Creo que tienen que tener 3 estrellas en todos Te dan una misión Como extra, vale, como Como premiarte, vale Que se llama Artículo 5, una misión especial Y quería grabarla, quería traerla Al canal como Como vídeo, no como directo Así que vamos a ello Ay, que ganitas tengo de pasármela Y a ver lo que hay que hacer Tenemos una situación de crisis La naturaleza de esta amenaza requiere De un equipo de asalto completo Ha sido movilizado Una de nuestras mejores instituciones Educativas ha sido asediada No es solo un ataque Contra nuestro territorio Es un ataque Contra nuestro futuro Sabemos que las unidades De respuesta rápida Han desaparecido Confirmamos numerosas bajas Debido a la liberación De un arma bioquímica Sin identificar Su recién formado equipo Rainbow Se enfrenta a su prueba de fuego Y contra un número desconocido De enemigos Les dejaremos directamente En la zona caliente Los equipos de descontaminación Estarán a la espera Sus órdenes son eliminar la amenaza Y rescatar a los supervivientes Que hay Esta es la razón por la que se creó Rainbow Esto es para lo que se han entrenado Ha llegado Su Buah Buah Que flip Los pelos de punta Tengo los pelos de punta Macho Creo que esta misión Se hacía con 5 jugadores Espero que encuentre Los 5 jugadores Y podamos hacer la misión Porque Hostia madre mía Si veo que tarda mucho Haré un corte Y si no Mira hay gente Voy a silenciar a la gente Ahora O sea Haré un corte Y cuando estemos dentro Volveré Bueno gente Ya estamos aquí Ya ha pasado el tiempo de carga Y vamos a ver Si nos pasamos la Uff La misióncita A ver a quien nos elegimos Lo voy a elegir Al Fuse Mínimamente Al Fuse Si Una aturdidora Vale Y a ver que armas tiene Quizá me lo voy a elegir Con esta Si Me lo voy a elegir con esta Porque tiene bastante capacidad 100 Capacidad 30 Cadencia Tiene bastante cadencia Bueno Tiene más Va a ver con esta Que aquí va a venir bien Aquí va a venir bien Y con bastantes balas Porque Cuando pones el Sedax Lo que pasa es que viene Un montón de terroristas Vale Eso pasa en todos los entrenamientos Es poner el Sedax Y empezar a medir Te oleadas de terroristas Y En el tiempo que estás recargando Es que no te da tiempo Así que vamos a probar Con Fuse Espero pasarnos a la primera Y De nada Vale Tenemos que eliminar Ah no Vale Es eliminar a 22 enemigos What the fuck ¿Dónde está? Cuidado Escucho un tío De eso Escucho un tío De eso Raro Vale Eliminamos 19 más Eh 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 Vale Aquí no Aquí Vale Vale Matamos a este Hostia Tío Estoy acostumbrado A darle a cargar Y esto tarda 20.000 años En cargar Macho Tío 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 Como se va Este arma Va arriba Tío Es la primera vez que la uso Eh La primera vez que uso esta arma Pero bueno Esto me dio unos pepinacos Vale Ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro Vamos Uy va Uy va Uy va Eh No 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 Mancega 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 Al suelo Al suelo Al suelo Vale Matamos a ese Habrá que subir Para arriba Supongo Vale Vale Donde esta el enemigo Donde esta el enemigo Donde esta quien enemigo Aquí no veo enemigo Ninguno Vale Creo que por aquí no hay nadie Quizás por aquí Vale Vale Recargamos el arma Recargamos Quedan tres Quedan tres enemigos Quitamos esto Quitamos esto Vale Quitamos esto Uy va Uy va Uy va Vale Vale Oh Si Misión cumplida Uh Pues ha sido fácil Ha sido bastante fácil La verdad No ha sido muy complicado Pensaba que iba a ser más complicado Y no sé si habrá algo más O ya Éxito Equipo azul Éxito Caza de terrorista clásica Normal Oh Que buena Que buena Completamos un desafío Y bien 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 Ya hemos pasado todo lo que hay Todas las misiones que hay del juego Ya no hay más Son gays de entrenamiento Y luego te dan esta Que es una misión especial Dicen que van a meter más misiones especiales Pero de momento solo está esta Artículo 5 Y nada Pues eh No sé si se ha traído una cinemática más o algo Vale Me callo No hay otro equipo en el mundo Capaz de hacer lo que ustedes han logrado Pero toda victoria tiene un precio Nuestra nación ha sufrido un duro golpe donde somos más vulnerables Pero ahora estaremos vigilando y atentos a esta nueva amenaza En cuanto al objetivo de nuestro enemigo Sigue siendo un misterio Reactivar al equipo Rainbow era la mejor opción La única opción En estos tiempos difíciles Que pasada tío Que pasada Nuestro trabajo acaba de empezar Nosotros encontraremos a los responsables de este ataque Les demostraremos que no tenemos miedo Y estaremos preparados para enfrentarnos a cualquier amenaza Ahora que los Rainbow han vuelto Que guapada tío Que guapada Me ha encantado Me ha encantado la misión tío Que como un guiño al Rainbow anterior Al juego anterior Bien, 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 bien Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Oh mira Manda un nuevo contenido disponible Para completar misión Artículo 5 De bloquear la apariencia De un arma Universidad Bartlett Bueno Pues probaré ese aspecto de arma Pero bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Si no tenéis el juego Queréis ver alguna secuela También del antiguo Rainbow Me ha encantado el artículo 5 O sea Guapísima Espero que saquen más así de este tipo Y la subiré al canal ¿Vale? Si veo que van saliendo más Pues la subiré No me No No Ay Se me va la cabeza Porque estoy emocionado Estoy emocionado No Voy a andar con más tonterías Así que espero que os haya gustado Si ha sido así Espero un like Que comentéis Suscribirse Y compartir Así que Adiós Adiós